No estoy volando, estoy cayendo con Steam ¡Ay maldad a la vista! ¡Suscríbete, mothafucka! ¡Puta, casi la cago! ¡Por un demonio, lo que faltaba! Gracias, señores, la sentí cerca ¡Oh! ¡Suscríbete, mothafucka! Hasta la vista, baby ¡Puta, mothafucka! ¡Insecto! ¡Insecto! ¡Puta, ya te vi, wey! ¡Puta, ya te vi, wey! ¡Puta, ya te vi, wey! ¡Puta, ya te vi! ¡Puta, ya te vi! ¡Puta, ya te vi, wey! ¡Puta, ya te vi, wey! ¡Puta, ya te vi, wey! Gracias por ver el video. No está por... No hay que venir, hijos de puta. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No, 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 no. No sé dónde está este penteo. Siento que está acá arriba. ¡Ay, maldad a la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, verdad! ¡Yo! ¡Gané, carajo!